¿Qué digo? Perdón, ¿a sus órdenes jefe? Ah no, este tema es para las 7 de la tarde, muchas gracias a todos. Hola Cantinflas, escuchamos por ahí que quieres ser diputado. Si yo fuera diputado, invertiría en el SIF Universidad para que estuviera más gobierno. Mira, a pesar de que tu padre y yo somos trabajadores del sindicato del subsuelo, tenemos una propuesta para que tú seas presidente. O sea, como si me hubiera dicho, dinero. Ah, pues más o menos. Mira, la propuesta es la siguiente, vamos a convocar a todos los pescadores, campesinos, trabajadores, a toda la gente para que te suelte un buen billete y después tú se lo regresas con todo intereses ya que ganes. Claro que definitivamente que no. ¿Cómo es posible? Imagínese, y si pierdo, ¿cómo les voy a regresar el dinero a los pobres trabajadores y empleados de sus familias para que puedan definitivamente regresarse el dinero, no? Además, imagínense el sueldo que tienen los pobres enteros que difícilmente les van a pagar el sueldo que les dan a todos. Entonces no podemos, imagínense. Eso solamente lo podemos hacer para el dinero. Ay, Candelpa, si vas a ganar, los juntos te vamos a entrar. Ay, no sé si quieres, pero tú ganas porque ganas. Ay, caray, y luego, ¿qué sabéis? No, 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 así no. Ay, porque tienes que ser así, Candelpitas. Tú siempre lo honrado y mira, en estas fachas que andas. Pero cuando tú ganes, mira, todo el dinero lo vas a poder usar para la gente pobre. Ahora, ahí está el detalle. No puede ser, como ya lo decía yo, imagínense, mi chata. Así como digo una cosa, digo la otra. Así como también nosotros podemos decir, todos os podemos ayudar. Imagínense, es como si hicieran el policía y vienen. O sea que, cuidado con los enteros. Además, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que estos dos ni son miembros de ningún sindicato ni tampoco pertenecen a ningún partido político. Estos son dos torres diarios que lo único que quieren es embaucarte para que te llevasse con ellos. Eso sí quedó. Además, los corruptos no aman a sus semejantes. Al contrario, cuando dijo Platón, Sócrates, perdón, no, no. Jesús, amense los unos con las otras. Eso no dijo Jesús. ¿Alcara no lo dijo? No. ¿Alcara entonces dijo, amense los unos con las otras? No cantizas. Lo que Jesús dijo fue, amense los unos a los otros. Ah, caray, ¿a poco esos hijos? Ajá. ¿Hueyo? Ajá. A los, ¿qué es lo que fue. ¿Hueyo? No, 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 no. A los, ¿qué es lo que meижу.